Bueno y en su tercer día de emisión en Nicaragua, los diputados del Parlamento de la Unión Europea visitaron la cárcel de Mujeres La Esperanza, ubicada en Tipitapa, para conversar con la dirigente estudiantil Amaya Cuppens y otras presas políticas y conocer su situación. La delegación de 11 diputados del Parlamento Europeo llegó al centro penitenciario a las 8.40 de la mañana, escoltados por una patrulla de la policía y estuvo por dos horas en el lugar. Los diputados están en Nicaragua desde el miércoles para evaluar la crisis política y social que atraviesa Nicaragua y apoyar un proceso de diálogo para restaurar el orden democrático en ese país.